Y después, Badey, Badeyus Lojo, como siempre, este artista que en muchísimas ocasiones se le ha comparado con la gran Billy Jode Badey por su similitud de timbre de voz, por ese fraseo tímido especial de Badeyus, que hace las deliciosas de todos sus seguidores, agrandaba el jazz, a un hombre que hace con vida de más, de forma exquisita, con el funk, con el funk, con el rock, con el blues, con jazz, y todo eso con paradas absolutamente, que son firmales, paradas que ponen a darle de vida, y guitarras que se acercan al rock, que las tienen muchas cosas, como también la música, el blues, que si estás en el torno de la escena, lo que vamos a responder mañana, sábado, el día, el arrancón 35, tras dow el siglo XX, revés, esta será se terminada en radio 3, en radio, nacional de España, y es plaza, con el gran Badeyus que tenemos, los dinos que antes, este año con regas, todos lo que hemos hecho de la unidad, si no se escuchas, que es de casi 3 gradas, y estos, no se les ha dicho el som, estamos en el desgucho, en la dirección, son el Badeyus A, Tum Tum Tum. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Siete, doscientos, cincuenta metros, entre a la rotonda y duerme la segunda, y a la derecha. Entre a la rotonda y duerme la segunda, y a la derecha. Siga 2,1 kilómetros y giren a la derecha. Revolucion 69 de Tok 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 S, un CD donde aparece esta versión de Hell, de los Beatles, un CD que dedicaron a hacer versiones de Beatles, versiones muy originales, como todas las versiones que ha hecho esta formación, cuya base artística está centrada en Morten Klein, músico, Morten Klein, y la cantante de voz, además, muy especial, cantante de origen nigeriana, que es Tokumbo Akinro. Versiones, pues cuando hacen versiones, y han hecho muchas versiones, todas ellas originales, respetuosas, variando incluso de su composición original, o de su estructura original, y haciendo, pues, unas versiones que agradan muchísimo a la audiencia, puesto que incluso llegan a muchísimo más público cuando hacen versiones, y han hecho versiones de Paul Simon, de los Beatles, de Michael Franks, de Harry's, o de Gilbert O'Sullivan, que también hicieron versión del Alone Again, seguro que te recuerdas. Bueno, pues, llegan a muchísimo más público, inclusive, que cuando hacen sus propias producciones. Y está muy bien que hagan las dos cosas, que combinen esas magníficas versiones que hacen de distintos artistas, o de Stevie Wonder, hicieron una versión de Eyewitch realmente excepcional, con sus propias ideas. En Radio 3, en Radio Nacional de España, recalculando, Tok Tok Tok, otra versión, una versión de un tema de Eurythmics. Cuando Eurythmics estaba formado, claro, bueno, siempre estuvo formado por Annie Lennos y por Dave Stewart, quería decir, cuando estaban juntos todavía, y, por tanto, formaron aquel importante dúo, que se llamaba... Desde Tarragona, el presidente de la is... La vida es un chudo. La vida es un chudo, que se llama Marta Délia Braga, que dice... El cognom no es un problema, es el que te toca. No, 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 es el que... es el que hi ha, eh. Diu, mi esposa necesita... Bonadent, el millor camis per a Tehuam Riurà. I ara també el carrer Menorca 4, a la retota. Bueno, comentem, ens farà de micro... No, 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 no... Entré a la rotonda, idúme en segunda, y a la derecha. Siga 350 metros, hacia el destino, por la izquierda. No, 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 no. Digando al destino, por la izquierda.